Bienvenidos al canal El Patriota, tu espacio dedicado a explorar y analizar la política chilena con profundidad y objetividad. Aquí, desentrañaremos los acontecimientos políticos que moldean nuestra nación, ofreciendo perspectivas informadas para fomentar el diálogo y la comprensión. Sebastián Cuchillo Eiza Aguirre, reconocido periodista, ha mostrado su satisfacción ante la reciente decisión de la jueza Mariana Leitón de decretar prisión preventiva para los abogados Luis Hermosilla y Leonardo Villalobos. Eiza Aguirre, quien en el pasado ha sido objeto de la persecución y manipulación política por parte de los hermanos Hermosilla, no ocultó su alegría al ver que, finalmente, aquellos que han utilizado su poder para destruir a sus enemigos están enfrentando las consecuencias de sus actos. Según Eiza Aguirre, esta medida es un claro indicio de que la justicia comienza a imponerse sobre la corrupción y la impunidad que durante años han caracterizado a ciertos sectores del poder en Chile. Invitamos a la audiencia a suscribirse al canal, comprar los productos oficiales, dejar un aporte al canal con un super gracias y considerar hacerse miembros para respaldar el compromiso del patriota con la verdad y el análisis crítico. Juan Pablito, esta noche voy a hacer un brindis por ti. Todo se paga en la vida, hermano. Todo se paga. El karma, la mala leche, la maldad que has tenido con muchísima gente. ¿Para qué nombrarte Cristian Campos, yo, el padre de Ríos, tanta gente? Hay hecho tantos daños, flacos, tantos daños. Hoy día tu supuesta sororidad, tu supuesta protección hacia las mujeres que donen evidencia con cómo te oriaste, no solamente hoy día, ayer también a la jueza, a mí no me interrumpa, con una prepotencia digna del director principal de la Fundación para la Desconfianza. No pudiste conmigo, pero la vida te la cobró. Nada, se viene más bravo todavía. Hay mucho que investigar, pero bueno. Bueno, gente, ¿qué les puedo decir? Es un momento realmente, de verdad, muy lindo, muy emotivo para todos los que hemos sido objetivos de los hermanitos de Hermosilla. Para todos los que hemos sido víctimas reales de sus prácticas asquerosas, de cómo manejan absolutamente todo y de lo que engloba realmente la caída de estos señores. Juan Pablito, esta noche voy a hacer un brindis por ti. Decirte que todo se paga en la vida, hermano. Todo se paga. El karma, la mala leche, la maldad que has tenido con muchísima gente. ¿Para qué nombrarte Cristian Campos, yo, el padre de Ríos, tanta gente? Hay hecho tanto daño, flaco, tanto daño. Hoy día tu supuesta sororidad, tu supuesta protección hacia las mujeres quedó en evidencia con cómo te oriaste. No solamente hoy día, ayer también a la jueza, a mí no me interrumpa, con una prepotencia digna del director principal de la Fundación para la Desconfianza. Juan Pablito Hermosilla, te dedico esto con todo el amor del mundo a ti y a toda la manga que están ahí. Y bueno, no pudiste conmigo, pero la vida te la cobró. Bueno, nada, se viene más bravo todavía. Hay mucho que investigar, pero bueno, de verdad, no le deseamos mal a nadie. Si es necesario que te llevemos jabón o algo para tu hermano, te lo hacemos llegar. Un beso. En el contexto del caso conocido como Audio, el cuarto juzgado de garantía de Santiago determinó la prisión preventiva de Luis Hermosilla y Leonardo Villalobos, quienes enfrentan cargos graves por delitos tributarios, soborno y lavado de activos. Esta decisión fue tomada después de cinco intensas jornadas de audiencia en las que la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente, junto al Servicio de Impuestos Internos, SII, y el Consejo de Defensa del Estado, CDE, presentaron pruebas contundentes que demostraron cómo los imputados participaron en un esquema delictivo de gran magnitud. Los fiscales sostienen que Hermosilla y Villalobos recibieron grandes sumas de dinero a través de la venta de facturas falsas, comprometiendo la integridad de diversas instituciones y poniendo en peligro la seguridad de la sociedad. La jueza Mariana Letten fundamentó su decisión señalando que la libertad de los imputados representaría un peligro para la seguridad de la sociedad, dado el impacto que sus delitos han tenido tanto a nivel institucional como en el mercado financiero. Hermosilla, en particular, fue retratado durante las audiencias como un consigliere delictivo, al estilo de Tom Hagen en El Padrino, encargado de asesorar a sus clientes en operaciones ilegales con total impunidad. Este fallo no sólo representa una derrota significativa para Hermosilla y Villalobos, quienes arriesgan penas de hasta 18 años de cárcel, sino que también expone la profunda corrupción que ha permeado en ciertos sectores del sistema judicial y económico chileno. La influencia de Hermosilla en el poder judicial y en los círculos económicos y políticos del país había generado un alto interés mediático, especialmente después de que se revelara la existencia de un archivo de audio en el que se evidenciaban sus prácticas ilícitas. En conclusión, la medida cautelar de prisión preventiva dictada contra Luis Hermosilla y Leonardo Villalobos marca un punto de inflexión en la lucha contra la corrupción en Chile. Para Sebastián Eizaguirre, y para muchos otros que han sido víctimas de las acciones de los hermanos Hermosilla, este fallo representa una reivindicación y una señal de que la justicia, aunque tardía, finalmente está comenzando a prevalecer. La caída de Hermosilla y Villalobos envía un mensaje contundente a todos aquellos que han creído estar por encima de la ley. La era de la impunidad está llegando a su fin, y la justicia ha comenzado a cobrar sus cuentas, devolviendo la esperanza a quienes durante años han esperado ver a los responsables rendir cuentas por sus acciones. Invitamos a la audiencia a suscribirse al canal, comprar los productos oficiales, dejar un aporte al canal con un súper gracias y considerar hacerse miembros para respaldar el compromiso del patriota con la verdad y el análisis crítico. Si valoras la verdad y deseas mantenerte informado sobre el devenir político de Chile, te invitamos a suscribirte a El Patriota. No te pierdas ningún episodio. Activa las notificaciones para estar al tanto de cada análisis y debate. Juntos, construyamos un espacio comprometido con la reflexión y el patriotismo. Gracias por formar parte de nuestra comunidad.